Detección de contaminación fecal en aguas El objetivo de este vídeo es explicar cómo se hace el análisis microbiológico de una muestra de agua que presenta contaminación fecal. La práctica se basa en determinar la presencia o ausencia de bacterias indicadoras usando distintos medios de cultivo. Las bacterias indicadoras poseen ciertas características comunes. Deben ser adecuadas para analizar todos los tipos de aguas. Deben ser inocuas para los seres humanos. Deben estar presentes siempre que hay contaminación fecal. Deben perdurar más en el agua que las bacterias patógenas entéricas. Y el nivel de la bacteria indicadora en el agua debe guardar una relación directa con el grado de contaminación del agua. Dos son los grupos principales de bacterias indicadoras. Las coliformes, bacterias gran negativas aerobias facultativas, que fermentan la lactosa con la producción de ácido y gas. Los enterococos fecales, bacterias gran positivas aerotolerantes, que carecen de citocromos y hacen fermentación láctica. Para cada tipo de bacteria se harán dos pruebas, una presuntiva y otra confirmativa. Pruebas presuntivas Para la detección de bacterias coliformes se usa caldo lactosado con campana de Durhan y púrpura de bromocresol como indicador de pH. Para los enterococos fecales se usa el caldo de acida de Rotte. La acida es un inhibidor del acitocromo C oxidasa. Impide el funcionamiento de la cadena transportadora de electrones. Por tanto, la acida no inhibe el crecimiento de los enterococos fecales. Se parte de una muestra de agua de 100 mililitros, que queremos determinar si está contaminada. Se inoculan tubos de 10 mililitros de medio con tres volúmenes diferentes de agua. 10 mililitros, 1 mililitro y 0,1 mililitro. Se hacen tres réplicas. Es importante tener en cuenta que el medio que será inoculado con 10 mililitros de agua tiene que prepararse a doble concentración. Los tubos se introducen en un incubador a 37 grados centígrados durante 24-48 horas. El análisis de resultados es como sigue. Prueba presuntiva para coliformes. Tras la incubación, si en la muestra existen coliformes, se producirá gas, que quedará atrapado dentro de la campana. El medio habrá virado de violeta a amarillo debido a la acidificación por la fermentación. Por tanto, si en los tubos aparece gas atrapado en las campanas y el medio es de color amarillo, se considerará positiva. Prueba presuntiva para enterococos fecales. Si el caldo se ha vuelto turbio debido al crecimiento bacteriano, se considerará positiva. La turbidez se aprecia mejor si se agita levemente el tubo y compara con otro no inoculado. Pruebas confirmativas. Para las coliformes, consiste en el crecimiento de un caldo verde brillante, conteniendo lactosa, sales biliares y verde brillante. Estos dos últimos compuestos inhiben el crecimiento de bacterias no entéricas. A partir de cada tubo positivo de la prueba presuntiva, se inoculan 0,1 mililitros en caldo con verde brillante. Es importante anotar de qué tubo de caldo lactosado se inocula cada tubo de verde brillante, ya que esta prueba se utiliza para confirmar que los tubos presuntamente positivos lo son en realidad. Para los enterococos fecales, las pruebas son de varios tipos, pero la más común es la tinción de gran. Los caldos de la prueba confirmativa de coliformes se introducen en un incubador a 37ºC durante 24 horas. El análisis de resultados es como sigue. Prueba confirmativa para coliformes. Si en los tubos aparece gas atrapado en las campanas, se considerará positiva. Prueba confirmativa para enterococos fecales. Si se observan cocos gram positivos en cadenas, se considerará positiva. Para estimar la concentración de células en la muestra original, se aplica la técnica estadística del número más probable. Para ello, se cuentan los positivos por réplicas, y teniendo en cuenta la concentración de donde proviene, se busca el resultado en la tabla del estadístico. Gracias por ver el video.